Para Chile vienen cosas muy heavy, independiente de... Yo siempre he dicho, yo no soy de ningún lado de la política. No me gusta la política, la encuentro sucia, la encuentro... No sé, yo no podría ser ni presidente ni nada. Porque no podría lidiar con gente que habla mucho y hace poco. Yo soy de hacer y hacerlo. Tomasito, ya hablé de Tomasito. Vienen, bueno, lo que les decía. De política vienen cosas... Vienen cosas complejas, ¿ya? Cuiden las platitas. Lo otro que dije hace unos live atrás que salió incluso en las redes sociales. Salió hasta en el diario. Y a veces digo una cosa y es como, ¡guau! Queda la escoba. Entonces, les dije hace un tiempo, y muchos de los que están acá a lo mejor lo han escuchado. Les dije que juntaran alimentos no perecibles, ¿ya? Y hace una semana atrás salieron, no sé qué institución fue, pero así como heavy, como bien, indicando que se venía una crisis alimentaria, ¿ya? De hecho, decía, viene una crisis alimentaria para Chile y el resto del mundo, ¿ya? Entonces, si tienen algún lugar donde poder plantar tomatitos, lentejas, porotos, papa, cebolla, háganlo. Y si en un balcón o si tienen un patio, aunque sea chiquitito, háganlo. Y guarden, guarden arroz, guarden alimentos no perecibles, háganlo. Se van a acordar de mí. Porque yo ya lo dije y causó furor y toda la gente, ¡ay, qué como! Y que si hay comida, los supermercados están llenos. Pero ya la, creo que fue la OMS, dijo que se viene una crisis alimentaria. Así que, para que tengan ojo y junten. No junten como loco, como que no va a ser como del día ya, mañana no hay nada, no. Pero va a ser de a poco, vamos a empezar a encontrar como ya menos tomate, menos papa, ¿ya? Y congelar, congelen comida, todo eso, ¿ok?